Hoy en día, no es sorpresa que en internet nos encontremos contenido análogo de todo tipo. Desde que Local 58 salió a la luz, este género del terror ha crecido de una manera exponencial. Claro, también podemos decir que existían este tipo de historias desde mucho tiempo antes, pero a comparación, actualmente gozamos de una ola de diversos videos, series y nuevos creadores de contenido que han llamado la atención. Algunos de estos proyectos ya los hemos abordado en el canal, mientras que otros los han hablado mis colegas en el medio. Hoy en este video toca adentrarnos a una serie más de esta forma de horror. Sin embargo, esta vez no me encuentro solo. Hey chicos, por alguna razón Axon logró revivir después de haber estado en alguno de mis videos, así que ¿por qué no mejor colaborar? No creo que haya ningún tipo de resentimiento, ¿verdad? Sí, estoy acostumbrado a que me maten, no es nada serio realmente. Mejor, ¿por qué no me haces el honor de contar de lo que hablaremos hoy? Definitivamente, mi querido PNG de Axon Flotante. Este día toca analizar a fondo cierto canal que si bien al principio puede parecer muy tranquilo, a este punto con las historias analógicas sabemos bien que ocultan algo muy inquietante. La serie de videos es conocido como W Channel y a pesar de que es muy breve puede dejarte un gran impacto. Ahora bien, sin más preámbulo, les habla Axon y el último TV Nauta. Y comenzamos. Iniciamos nuestro viaje hablando sobre el canal de la animadora Goose Worlds. Si bien el canal tiene animaciones bastante curiosas y con un estilo que destaca por sí solo, hubo un día en que esta creadora subió algo fuera de lo común, siendo que un 15 de octubre de 2018 saldría a la luz un video con el título de The Blue Channel. Este en lugar de ser algo animado, solo nos mostraba una pantalla azul con un estilo de VHS, con el nombre del color en inglés y acompañada de fondo con una canción. A pesar de que probablemente el propósito de la canción es que te cause un sentimiento de incomodidad, de manera personal me gusta como suena. Y estoy seguro que no soy el único. Ahora bien, este video no nos enseñaría mucho con su duración de 3 minutos, ya que el único que se nos muestra en pantalla es el mismo cuadro azul con uno que otro cambio en la iluminación. Sin embargo, unos segundos antes de que termine el video, sucede lo siguiente. Como lograron ver, parece que el video fue interrumpido abruptamente, y más aún se lograba notar una figura bastante extraña, la cual desconocemos qué hace aquí. Cabe aclarar que Goose también ha hecho animaciones con un tono más sombrío o con personajes extraños, no obstante, esta era la primera vez que sorprendía a sus espectadores de esta forma. Aún así, normalmente uno pensaría que esto solo fue un tipo de broma o experimento social hacia sus suscriptores, ya que en su canal no hubo contenido relacionado al Blue Channel por muy buen rato, por lo que esto puede haber quedado como un tipo de anécdota entre su fandom. Pero no fue hasta que pasó casi un año y medio en que eso se convirtió en algo diferente. Este segundo video referente al Blue Channel salió el 15 de enero del 2020, titulado como Deep Blue. Aquí podemos ver que es un caso muy parecido al primer video, siguiendo el mismo formato de transmisión con un fondo azul, una canción de fondo y varias interrupciones. Pero la diferencia aquí es que este video es mucho más largo, siendo que Deep Blue tiene una duración de más de 8 minutos. Y si bien uno pensaría que puede tratarse del mismo, solo que un tanto más largo, si nosotros ponemos atención podemos llegar a encontrar mensajes ocultos, los cuales son Ahora bien, tras escuchar por varios minutos las letras en pantalla, desaparecen así como la música en el video que pasa a ser lúgubre con estática, aún un tanto más armónico. Y finalmente, una vez que este cambio sucede, Deep Blue nos ofrece lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! Como acaban de ver, nos hemos topado con lo que parece ser una criatura similar a la vista también en los últimos segundos del primer video, esta vez viéndonos fijamente con el mensaje de que lo dejemos entrar, ya sea a algo o alguien. ¿Pero a qué se refiere con esto? ¿A quiénes deberíamos dejar entrar y dónde? Hasta este momento no estamos realmente seguros, pero puede que avanzando un poco sea mucho más claro. Donde la animadora soltó un video de 16 segundos con el título de Algo azul se aproxima. Siendo que el contenido de este era la pantalla azul que ya conocemos, pero interrumpida inmediatamente por la imagen de unas pastillas con el nombre de Talassin, sin darnos más contexto al respecto. Tras esto, abruptamente se nos muestra un mensaje en pantalla con la frase de muy pronto. Y en cuanto a qué tan pronto se refiere, no fue mucho tiempo, ya que un mes después en un 6 de febrero nos encontraríamos con el video titulado Blue Channel Talassin, en el que a comparación de los anteriores, este es bastante distinto. Blue Channel Talassin, en el que a comparación de los anteriores, este puede ser un signo de onset AED o advanced emotional deterioración. Blue Channel Talassin, en el que a comparación de los anteriores, este es un signo de los anteriores Hoy, 7 en 10 personas de los anteriores de los anteriores de los anteriores de los anteriores reportan experiencing emocional degradations sever enough to hinder everyday tasks, such as workplace performance, social interaction, and general well-being. Emotional stability is required for a functional and healthy mind. Correcting AED used to require rigorous testing and invasive procedures, costing time, effort, and money. Today, the solution is Talassin. Necesito que noten que, en vez de la transmisión estática como las anteriores, nos topamos con lo que parece ser un comercial del ya mencionado Talassin, en donde la mayor característica de estas pastillas es que combaten al supuesto deterioro emocional avanzado, una condición la cual, investigando al respecto, no hay ninguna prueba de que esto realmente existe en nuestro mundo, por lo que deben tomar eso en cuenta. Sin embargo, parece que es un tema bastante serio, ya que al menos el infomercial nos comenta que 7 de cada 10 personas arriba de los 21 años reportan distintos casos de degradación emocional, por lo que incluso Axton y yo estamos en riesgo de sufrir alguno de los síntomas del DEA. De nada, de nada, nos agradecen después. Pero bien, fuera de sospechar de su padecimiento, por el momento Talassin solo parece buscar más bien que mal, ya que también nos menciona que el medicamento no solo cumple con la restauración de emociones, sino que también puede ayudarnos a producirlas con una mayor consistencia y calidad. Digo, ¿que acaso tú no quisieras experimentar depresión 2? Tras todo esto, podemos ver que las pastillas nos ayudan a llegar a distintas variantes de las emociones, por lo que es momento de escuchar cuáles son. Incluidos en cada pack de Talassin son estas emociones comunes. Felicidad, tristeza, miedo, miedo y soledad. También, mirad por las opciones sobrecounter como la alegría, esperanza, frustración y orgullo. Algo importante a señalar es que este catálogo de emociones es bastante curioso. Si bien tenemos de las más básicas desde alegría a alivio, lo que llama la atención es que también se puede optar por opciones algo negativas, desde los celos, frustración o nerviosismo. Digo, puede que haya algunas personas que quieran sentirse así, pero la verdad es un nicho bastante específico. Y bien, si seguimos adelante, podemos notar como la transmisión que se nos presenta parece sufrir algunos errores. Siendo que unos segundos después regresamos al mismo infomercial, solo que con cierto cambio de tono. No. 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 algo recreativo, siendo que nos ofrecen experimentar emociones totalmente nuevas y que el ser humano no puede producir naturalmente. Y estas como llegaron a ver llegan a ser desinquietantes hasta difíciles de describir, ya que la verdad al tratar de traducir los nombres al español de algunas puede resultar complicado, porque hasta en inglés se tratan de palabras sin sentido o que no nos dan una referencia concreta. Pero creo que esta es la sensación que nos tratan de dar, el cómo mientras más avanzamos ante estas emociones llegamos a sentir que no son algo común, hasta el punto que la persona que vemos en pantalla deja de verse como un humano, pasando a ser algo desconocido o inquietante o alienígena, por lo que esto nos pone a desconfiar del segundo segmento, ya que si lo analizamos pareciera que las interrupciones que hemos visto en todos los videos están conectadas de alguna forma, porque no debemos olvidar a los rostros que encontramos al final de Blue Channel y Deep Blue, siendo que estos lucen similares a las caras bajo los efectos de Talacin Plus, en lugar de parecer algo que vemos todos los días, e incluso podemos llegar a asumir que estos son los causantes de los errores de las transmisiones. Pero claro, esto solo es una suposición. Asimismo, también podemos suponer que estas figuras están invadiendo la televisora para intentar mandarnos un mensaje. ¿Y cuál sería este? Es uno el cual realmente no tenemos del todo claro. Pero si vemos lo último que Talacin nos ofrece, pareciera que tratan de alterar un sector de la población, ya sea para que experimenten con emociones mucho más allá de su comprensión. No obstante, hasta el momento pareciera que es muy pronto suponer a dónde se dirige todo esto, ya que existe la posibilidad de que esto se desarrolle en algo más complejo y tengamos muchas más pistas en el futuro. O eso es lo que diría de no ser, porque recientemente Axton y yo descubrimos que la creadora de esta serie dio a entender cuál es el estado actual de Blue Channel. Y, para sorpresa de muchos, en Twitter ofreció mucho más respuestas de lo que esperábamos, desde su significado hasta su causa. Ya sea porque ella quería darle una pausa al proyecto, o incluso ayudar a que llegara a alguna especie de conclusión, Gooseworks publicaría lo siguiente. Como no estoy segura si voy a continuar con The Blue Channel, creo que es momento de contarles que el lore es básicamente como ese episodio de Rick y Morty sobre el cable interdimensional, donde en nuestro caso, esta televisión fue capaz de conectar a esto en los noventas, y todo su contenido está siendo grabado en cintas por un centro de investigación. Lo azul es solamente el contenido que ocupan la mayor parte del canal, mientras que las verdaderas transmisiones de otras realidades probablemente solo aparezcan una vez cada 60 horas. Esto sí tiene suerte. Por lo que finalmente, el misterio de Blue Channel ha sido resuelto. Probablemente hubiera estado más interesada en explorar lentamente este concepto como hace año y medio, pero la verdad sentía que si mi corazón no estaba realmente puesto en ello, no creo que les haya dado algo que realmente valiera la pena. A pesar de que Gooseworks nos acaba de dar una respuesta a todo lo que está detrás del Blue Channel de una forma algo anticlimática, es perfectamente entendible que por el momento quiere enfocarse en otros proyectos. Su trabajo como animadora va más allá de esta serie de videos, e igualmente, fuera de que tengamos más contenido o no en algunos años, en serio que se aprecia mucho la forma en la que nos estuvo contando esta historia, siendo desde aprovechar los temas que solemos ver en el horror análogo, así como esa atmósfera de inquietud que ha construido. Así que bien, si por ahora no es una prioridad de que continúe estos videos, realmente ya contamos con una idea resumida de lo que tratan. Pero quien sabe, quizás en algunos años ella vuelva a este proyecto o incluso lo explore de otra forma. Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, por el momento creo que ha llegado el tiempo de concluir con este viaje, y simplemente admirar la maravilla de lo que es y lo que fue The Blue Channel. Y bueno TV Nauta, antes de despedirnos una pregunta. ¿Acaso tú crees que con nuestro ritmo de trabajo creando videos, tal vez necesitemos algo de talasín en algún punto de nuestra vida? Puede que sea así, no podemos arriesgarnos a que nuestras emociones se deterioren. Muy cierto, por eso conseguí las pastillas de una forma que no puedo mencionar al público, pero hey, ¿por qué no las probamos? Mmm, después de haber analizado por completo estos videos, no veo que podría salir mal. ¡Aktsan y el último TV Nauta les desean felices celebraciones humanas! ¡Aktsan y el último TV Nauta les desean felices celebraciones humanas! ¡Aktsan y el último TV Nauta les desean felices! ... ... ... ¡Adiós!